Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El director del Colegio Liceo con Educación del Opus Dei, Roberto N., fue denunciado por abuso a un estudiante de 8 años. Ya se giró una orden de aprehensión en su contra, pero sigue libre. La familia del menor víctima del agravio sexual, junto a su abogado, expresaron que han visto una resistencia de la autoridad para proceder contra el sacerdote. Señalaron que para no capturarlo, observan tráfico de influencias y trabas en una inexplicable resistencia de la Agencia de Investigación Criminal a la Fiscalía Región A. Autoridades de salud y educativas se reunirán hoy para continuar analizando las posibilidades y riesgos de que los niños puedan volver a clases presenciales en enero del 2021. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien puntualizó que también estarán considerando las opiniones y preocupaciones de los padres de familia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los niños y evitar los contagios de COVID-19. Díaz Martínez señaló que la consideración de volver a clases presenciales tiene que ver con que los menores de edad ya volvieron a actividades sociales, mismas que no son consideradas como prioritarias y esto los arriesga a un posible contagio. Los tres agentes de investigación criminal que participaron en la detención de Juan Carlos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía. La muerte de Juan Carlos, un vendedor de tamales de 53 años, ocurrió cuando los agentes de la Agencia de Investigación Criminal complementaban una orden de aprehensión en la calle Felipe Ángeles, en Celaya, cuando el ciudadano caminaba con su familia. Sin mostrar orden alguna, procedieron con violencia al arresto y a golpe subieron a Juan Carlos a la camioneta para luego abandonarlo muerto a puertas del Hospital General y huir. Carlos Amarri Paguirre, fiscal general, utiliza su cuenta de Twitter para dar a conocer información sin dar más detalles. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te prepara Bani Jaramillo.